El triple campeón olímpico Usain Bolt confirmó su retiro del atletismo, su próxima incursión en el fútbol y su deseo de tener una vida normal. El atleta, quien se encuentra en Londres para promocionar el documental sobre su vida, Yo Soy Bolt, reconoció que dejará un vacío en el deporte tras su retiro después del Mundial de 2017, cuando sus fans lo verán por última vez. El atleta de 30 años, quien hizo historia en las Olimpiadas de Beijing, Londres y Río de Janeiro, confirmó que jugará fútbol con un equipo alemán. Quiero hacer más trabajo de charity y cosas diferentes, y siempre he pensado de hacer fútbol, así que es algo que definitivamente intento. Después de tres Olimpiadas, El Relámpago, quien pasará la historia como el más rápido del mundo, aconsejó a los deportistas de México que trabajen duro y nunca se rindan. Volt, quien ganó nueve medallas olímpicas en los 100 y 200 metros y relevos con el equipo de Jamaica, confesó en el documental sentirse muy nervioso antes de cada carrera y a veces también desmotivado. Tras ganar tres medallas en Río, Bolt se sintió aliviado de que todo haya terminado. Este capítulo está cerrado según sus propias palabras. Es casi imposible creer que uno de los deportistas más admirados de todos los tiempos se cayó y se levantó varias veces. La ayuda de su equipo y de su mánager, Glenn Mills, quien es como un segundo padre, fueron claves en la exitosa carrera del velocista. Hoy, a sus fans alrededor del mundo, les deja una película que revela sus triunfos, pero también el tedio, la soledad y las lesiones que tuvo que superar en una historia dirigida por los hermanos Ben y Dave Turner. Desde Londres, Inglaterra, Marcela Gutiérrez, corresponsal, Notimex. Notimex. Gratula Gutiérrez,omi . . . . Gracias.